Este 4 de septiembre inició el ciclo escolar 2023-2024 para estudiantes del nivel medio superior, tanto del sistema de bachilleres como las preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero. En el plantel número 32 del colegio de bachilleres se quedaron sin poder entrar a su primer día de clases estudiantes que llegaron luego del tiempo de tolerancia que es a las 7 y cuarto de la mañana y a aquellos varones que no cumplieron con el requisito de cortarse el cabello, como lo pide el reglamento. ¿Qué? Tenía que cortarme el pelo. Sí, me lo voy a cortar, pero pues hay que me dejar pasar a la escuela y ya mañana llego con el corte escolar. Sí, mire, aquí en nuestro plantel tratamos de fomentar en los alumnos los valores, una educación integral, como el respeto, la disciplina, la responsabilidad, porque ellos están en nivel medio superior y de esa manera se van a ir fomentando en ellos para que en un futuro, en la educación superior, ellos se comporten, ¿verdad?, de manera correcta. Se estima que en las seis preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicadas en Acapulco, cerca de 17 mil estudiantes regresaron a las aulas, de estos 600 fueron de nuevo ingreso en la unidad académica número 27. Ya saben, los que vienen por primera vez a primer año con la emoción de iniciar las clases, aunque ya la semana pasada tuvimos el curso de inducción para los de primer ingreso y ahorita ya vienen todos los grados, primeros, segundos y terceros. Los objetivos son los de siempre, nosotros queremos dar la mejor educación a nuestros jóvenes, que salgan con la preparación suficiente para que cuando egresen de aquí puedan ser competitivos al área donde se vayan. Pues de esta manera inició el primer día del ciclo escolar 2023-2024 del nivel medio superior aquí en el puerto de Acapulco. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.